¿Cuál es el plan para frenar la inseguridad en Bogotá? Se preguntan los ciudadanos. Hemos sido testigos por las cámaras de seguridad de muchos robos que se han presentado en la ciudad y cómo han venido incrementándose. Es cierto, las cifras de hurto en la calle y de hurto a las residencias han disminuido en comparación con el año 2019 y además no son fácilmente comparables porque la situación del año pasado era una situación normal y ahora hemos estado confinados. Pero el indicador de homicidios por 100.000 habitantes sí es muy preocupante porque se ha venido incrementando. Los ciudadanos se preguntan cuál es el plan para frenar la inseguridad, no solamente en la mitad de la crisis de la pandemia, sino en la pospandemia, cuando ya el crimen organizado vuelva a salir a las calles a reponer lo que no pudo hacer mientras he estado también confinado. ¿Cuál va a ser el mecanismo mediante el cual los ciudadanos podamos empezar a sentirnos más seguros? Es que el miedo está desbordado también. Tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de no salir, tenemos miedo de perder el empleo, tenemos miedo de ir a hacer una compra común y corriente, tenemos miedo de subirnos en un transmilenio, tenemos miedo de esta inseguridad desbordada. Lo que no puede pasar es que la institucionalidad no esté coordinada, que no se vea unificada, que no se muestre en un bloque para defender a los ciudadanos y no nos hagan sentir más miedo. En los últimos días vimos un atraco espantoso de 10 hombres armados que utilizaron en la avanzada a un falso domiciliario, vimos también en el centro comercial Gran Estación, uno de los más custodiados de Bogotá, cómo se metieron a una joyería y se llevaron 600 millones de pesos en relojes. Vimos también un atraco a una cafetería en Cedritos. La zona del norte de Bogotá con más sensibilidad y con más atracos que hemos podido evidenciar, por lo menos en las cámaras de seguridad, ha sido el norte de Bogotá. Y uno hubiera esperado que después de un fin de semana muy violento, pues el secretario de seguridad y la alcaldesa hubieran estado presentes con los ciudadanos de Bogotá y no. Dio hasta consideración ver a un alcalde local solo en un parque del barrio Cedritos con policías y dando a conocer un plan denominado 543, con las mejores intenciones, pero totalmente abandonado en la institucionalidad. Es que para defender a Bogotá de la macrocriminalidad y de la microcriminalidad se necesita conjugar la inteligencia, la policía criminal, la policía judicial y para ello la articulación de la policía metropolitana, de la Fiscalía General de la Nación, de la Alcaldía y también del Gobierno Nacional es fundamental para poder frenar los índices de inseguridad. Pero si hay un mandatario que está peleando con el fiscal y le dice cosas y pelea con el Gobierno Nacional y pelea también con la policía y no logra hacer una gerencia pública, que lo que significa es coordinar, tomar acciones y mostrar resultados, pues se vuelve muy difícil que la ciudadanía entienda cuál es el mensaje, sobre todo con la evidencia de la inseguridad. Necesitamos conocer cuál es el plan, porque de lo contrario hay sí como el chapulín colorado y quién podrá defendernos.